Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Amigo y hoy estamos en otro capítulo más de Resident Evil Revelation 2 que es un juego que me ha llamado la atención, lo he traído a votación de la gente de Twitch que nos ha votado que ha querido que juguemos Revelation y pues bueno chicos, se los voy a traer los primeros dos capítulos, os hablan sobre la prisión, sobre la llegada de Claire y Moira a esta nueva isla también vamos a ver en el segundo capítulo, vamos a ver a Barry Burton que está aquí arriba de mío, que es el padre de Moira amigo de Jill y de Chris Redfield que salió en Resident Evil 1, Claire que salió en Resident Evil 2 y pues bueno, a partir de ahí vamos a conocer un poco más sobre Resident Evil Revelation 2 espero les guste chicos, a mí me ha llamado el juego, recuerden que el video es grabado del stream que se hizo cuando se jugó en vivo si quieren ver los streams de estos juegos, no se les olvide comentar allá, suscribirse, compartir y en la parte de abajo de este video, en la cajita de información, está el enlace para los en vivo recuerden que estos son de 10 a 2 de la mañana, por lo cual de 10 de la noche a 2 de la mañana por lo cual están invitados de mi parte para que lo vean en vivo hay partes recortadas en los videos, pues obviamente queremos que solamente se vea lo más importante del juego y que ustedes lo disfruten, así que vámonos al video y a partir de aquí, pues bueno, ya todos van a ser realizados ya no voy a salir yo hablando como tal así que chicos, espero que lo disfruten toda la serie y nos vemos hasta la próxima vamos para el video ay mierda que cosa del set de esmeralda la verdad que si mierda ala mierda a un puto mazo en la cabeza este parece como un camino ya vi que nos van a matar con esa madre ah no, 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 el set de esmeralda no lo he leído ya me acordé que me dijiste panda a 26 dice si kazuha con mil de maestría te da 40 de bono elemental y el set de verde esmeralda baja un 40 de resistencia elemental saulgno dice tiene una cubeta en la cabeza como plantas versus zombies jaja para mejorar puedes mejorar intercambiar tus armas en el banco de trabajo equipa o quita piezas para mejorar tu arma daño nivel este es como el residente normal senpai kung guion bajo ugu dice pues está interesante la historia del set y lo que puede venir de sumerú cristobal gamer 957 dice ya black yo me voy hoy temprano nos vemos mañana dale que descanse quieto senpai kung guion bajo ugu dice órale cristobal extracto de colonia penitenciaria de kafka el viajero preguntó es que no sabe su propia sentencia el oficial respondió sería inútil darle esa información ya la experimenta en su propio portal que vamos a regresar lo más seguro esto es lo único que no me gusta que como aprieto el batón de siento de correr siento que hace el como se llama como usualmente es con una palanca el de correr aquí tengo que apretarle y se agacha senpai kung guion bajo ugu dice si quieres te cuento saul no dice y la otra que hace a la otra se supone que con la linterna apendeja los enemigos se supone tal vez que cuando estemos fuera podemos encontrar a alguien que nos ayudara vale el mapa yo solo quiero salir de aquí no vamos a ir en frente vamos a ir a frente vale, está bastante grande el lugar ¡Venga! Nunca me he metido tanto en la historia principal y de los sets. Vale, pues bueno, leerlo de vez en cuando. He escrito en ruso. Querida mamá, no sé si leerás esto algún día, pero te necesito. Ya más experimentos. Nos torturan todos los días que he hecho yo por meterlo. Lo voy a pasar. Tanto cada día temo lo que va a pasar el día siguiente. No seas pendejo. Suelta, hijo de puta. Toma. ¿Cómo voy de vida? Lo peor es que no puedo ver cómo voy de vida aún. Ay, mierda. No, pues sí. No, pues sí. Comander Ruth. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. Saul Gno. Dice. ¿Qué pedo con la otra agachada jaja? Buenas, buenas. Buenas. Precuaciones al tratar con los experimentos. Actores que se han activado, equipado con sus experimentales, medirán los niveles de energía. Para calcular el miedo a los experimentos. También. Verde normal, naranja ansiedad, rojo parpadeante miedo y rojo mutación. Que me da ansiedad. Ah, vale. Mira. Ay, no. ¿Dónde pico? Vale. No tan importante. Vale. No tan importante. No tan importante. Para que me vayan a salir. Bueno. ¿Final? Bueno, por lo que estaba leyendo ahí, la historia del set de Verde Esmeralda, por lo que nos cuenta es que hay una cazadora y que estuvo caminando por, no se especifica bien, pero dice que estaba caminando por un desierto, ¿ya? Y que en el desierto, ella caminaba y ella sentía como que algunas ramas, como que le comenzaban a hablar, y que le decía que lo que veía a los pájaros, lo transmitía el árbol, y que, ¿a qué viene esto? Este, como se supone que antes, antes, el arconte dentro era un árbol, era un árbol bien viejo, entonces, como el, por lo que se sabe, ese viejo arconte era de la naturaleza, ¿ya? Era la naturaleza, y él tenía como que, podía hablar con las ramas, con la, con los, con los seres, con los animales, así, etcétera, y lo que pasó, que, pues, lo del cataclismo, que hizo oro, eso, de los 500 años, pues, bueno, el árbol, pues, se murió, y se dice que después de eso, ya, Las plantas, dejaban de hablar, y que probablemente, la, la cazadora, pues, se especifica, es, bueno, se especifica en el set, que, pues, ella agarró como que esa, ese, bueno, no, sino que esa conciencia de saber, lo que, lo que pueden saber de todo Teyvat, ¿ya? Ya que, pues, el hongo, champi, el hongo, pues, de, pues, de cima, el, bueno, ojalá, nos dice, ah, es que, ya te conocía, y eso sería extraño, pues, pero, se supone, eh, que la arconte, la nueva arconte, dentro, literal, que va a venir en 3, 3.0, es de la sabiduría, Este, la sabiduría, y no sería el descabellado, que, pues, la arconte, al saber, bueno, al saber todo, lo que probablemente esté pasando, en lo de, eh, actualmente, en Teyvat, eh, no sería, como digo, no sería el descabellado, que nos cuente, O, bueno, nos haga ocultar, lo que, en verdad, es, lo que está haciendo, eh, Caenria, lo que pasó en Caenria, y lo que está haciendo, Celestia, Para así, protegernos, Ese es, mi teoría, Por lo que estaba leyendo, el de Zed Esmeralda, Ah, ok, vale, Eh, panda, si no me crees, anda, ve, lee el de Zed Esmeralda, Léelo, Porque sería algo interesante, lo que me diría en todo su meru, Saulo, Dice, Jaja, estás jugando Resident El Men, hablando de Hensin Aja, Ah, vale, o sea, Champi era el, conocía el, Jaja, Champi, o sea, supuestamente Champi conocía, o sea, ya conocía desde hace tiempo al viajero, Y lo que veníamos haciendo en todo Teyvat, Vamos a no ir frente a nosotros, Es que me gusta poder ir los directos de... Y si te das cuenta también, El de... El Zed del, del Trueno, También se especifica, Al ave que está en la isla de Tatarazum, No, no, de Tatarazum, No, de Tatarazum, Chingado, ¿cómo usted se llama esta isla? Ya sé, ya sé. Vaya esa onda, entonces, Ya, los Zeds nos están como que hablando lo que va a venir, En los largos recorridos que vamos a tener, Entonces, ¿no sería raro de que, pues, un Zed, Los Zeds no saben lo que probablemente ven? Ah, yo me ponen las nervios, Uy, no se puede jugar con un solo personaje, No, no se puede, A por ser tienen que jugar con los dos. Ah, chinga. Eh, me ponen los nervios, No te levantes, hijo de puta. Zahulgno Dice Con el men hablando yo no me concentraría, jaja. No, yo sí me concentro. No pasa nada, tranquilo. Es que a veces me ha gustado jugar a la placa, en serio. No, lo que pasa es que normalmente Siempre me concentro. De hecho, me tranquiliza más que el men esté hablando. Que no lo crean. Es raro, pero me tranquiliza más. Me distrae más del miedo. De hecho, mewaló asustatардalalalalalala. Me quedo, amigos. No, a mi hijas, señor. Meaciada, Marco. Oh, gracias por los bits Aquí no lo tengo activado Gracias por los bits No creo, pero Estoy buscando Ojito, ojito Están seduciendo al Black No, pues sí ¿Se levantó o no? Otro Cierda El tipo es ciego, no nos puede ver Pero sí nos escucha O sea, podemos caminar, pero fácil Por eso tiene esa cabezota Digo, por eso tiene esa madre en la cabeza No se die Adiós. O sea, no había necesidad de matarlo. Solamente tenía que atraerlo y distraerlo. Ay, no seas pendejo. Ay, no seas pendejo. Ay, no seas pendejo. Ay, no seas pendejo. Ay, no. Ay, no seas pendejo. Toma. Ay, ¿para qué fue esto? Nada para activar eso. Ay, no seas pendejo. Obviamente aquí me va a despanzurrar si me meto. No se puede por el otro lado. No se puede por el otro lado. Bueno, vente. Senpai-bajo Uwu. Dice. En fin. Jajaja, lo mató. No se puede por el otro lado. Oh, estás pendejo. No, no creo Saul no, dice, jaja me da risa la linterna, jaja No, pues sí Ah, Dios Ah, vale, se puede hacer como en el Resident Evil Me caga que se agache Está interesante la dinámica Va a ser que este es donde tenía Senpai-bajo Ubu Dice Otro León Kennedy Sí, algo así Por aquí es donde creo que vamos a salir Ya nos salimos por ahí Ah, no, jugaban con ella ¿Viste que están bien tasajeados? Ja, 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 ja Lo mató esa madre, vos A la mierda Apúrate, puta moya Ya, ya Ya, ya Dice Ah, qué pendejo Saúl no Dice Jaja, los zombies se mueren con sus propias trampas, jaja Muerta Ah, estoy muertísimo Ah, estoy muertísimo, vos Dice Black ya regresé Senpai-jaja Dice Los zombies son muy lentos y retrasados Estos no son zombies Son de las mismas plagas La guía La guía es muy pendeja, vos Ya se queda atrás en vez de correr Se queda ahí esperando a ver que la maten, vos No sé Sube Jaja Claro Si Mira Si Dice Si Un Dice Lo Norman Cannon dice, yo creo que se asusta por eso no corre XD Madre se va a asustar la pendeja en vez de correr Mierda, mueve esa mata No, me hice para acá Que pendejo soy Me hice a donde estaba la madre Esa que se rebana los cachos Nada más me rebanaron a pedazo Ya lo había logrado Manía-tico-506 Hola, manía-tico, ¿cómo te vas? Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol Manía-tico-506 Dice ¿Conoces el juego de Kinebriches of Spirit? Vamos ¿Qué haces? Dios, qué mierda te haces No se murió, hijo de perra Dios, qué mierda Dios Dios, qué mierda No se mide Su madre cómo tardo a Moira para No, perro Bueno, ¿piensas quitar esa madre o qué? Ups, ya has llegado hasta aquí Gracias por haber visto el video Pero antes de que te vayas No se te olvide pasar aquí en la parte de abajo a mis redes sociales Aquí en la parte de arriba No se te olvide ver el próximo video que aparezca Y en la parte de aquí no se te olvide suscribirte Y aquí también, así que muchas gracias por haber estado aquí Nos vemos